Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera tricolor para apoyar a la selección Colombia en esta Copa América o la puedes hacer de los colores de tu preferencia simplemente para tener un detalle especial en estas fechas. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Quieres aprender a hacer tus propios accesorios para emprender con tu negocio de bisutería? Adquiere el curso de bisutería y llévate gratis el curso de accesorios de macramé. Aprende habilidades, técnicas y cómo costear tus accesorios para venderlos y emprender con tu propia marca. Vamos a estar utilizando hilo chino de los colores de la bandera a la que se lo vas a hacer, en este caso es la de Colombia, amarillo, azul y rojo. Nuestra tabla para tejer, una regla, un encendedor y unas tijeras de bisutería y opcional estos dijes de color amarillo, azul y rojo representando la bandera o los colores que tú quieras hacer. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a tomar entonces cada uno de los hilos y vamos a tomar del amarillo, azul y rojo, cada uno 120 centímetros y el hilo base que va a ser de color amarillo lo vamos a tomar de 90 centímetros. Vamos a tomar nuestro hilo base que es el amarillo y lo vamos a hablar por la mitad de esta forma. Tomamos nuestro encendedor y vamos a adelgazar la puntica para poder poner los dijes más fácil y sin problemas. Quemamos, soplamos y hacemos este movimiento para que quede de esta forma. Ahora vamos a tomar los dijes y los vamos a introducir en nuestra pulsera en el orden de la bandera, después el azul y por último el corazón rojo. Llevamos los hilos a la mitad de esta forma y a unos 10 centímetros vamos a poner la pulsera en nuestra tabla para tejer. Lo que vamos a hacer es tomar entonces el hilo amarillo, solo este, y vamos a hacer esta orejita de esta forma con un pedacito de hilo. Y lo mismo vamos a hacer con los hilos azul y rojo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí van a haber dos hilos. La orejita del amarillo la ponemos por debajo del hilo base y la azul y la roja la ponemos por encima y ahorita sacamos entonces el hilo amarillo por la orejita del azul y el rojo. Y de esta forma hacemos este movimiento y queda nuestro primer nudo cuadrado para empezar a tejer la pulsera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el nudo cuadrado, es muy fácil de hacer. Tomamos los dos hilos del lado derecho, hacemos una P, el amarillo lo pasamos por encima y lo sacamos por esta orejita y así vamos formando el nudo cuadrado y mire que los colores se van intercalando. Ahora hacemos un 4 con el hilo azul y rojo, este por encima, por debajo y lo sacamos por la orejita del 4 y apretamos. Ahora toca de este lado, siempre vamos a hacer la P con los colores azul y rojo y con el amarillo vamos a pasarlo dentro de la orejita y apretamos y miren que el color amarillo va a quedar en las esquinas de nuestro tejido. Ahora hacemos el 4, este por debajo y lo sacamos por la orejita por la orejita y apretamos y miren cómo va quedando este nudo. De este tejido vamos a hacer 5.5 centímetros de tejido para poder hacer la pulsera y ahorita más adelante les muestro cómo ponemos estos corazones dentro del tejido. Cuando tengamos 5.5 centímetros tejidos vamos a tejer nuestros corazones. Empezamos con el amarillo y lo que hacemos es hacer de este lado la P, de este lado lo pasamos el amarillo por debajo, lo sacamos y con los hilos vamos a encerrar el corazón. Ahora hacemos el 4, este por debajo y lo sacamos por la orejita y apretamos. Y así hacemos con los otros corazones, sigue el azul, hacemos la P, ahora hacemos el 4, y por último el rojo, hacemos la P, y hacemos el 4, y seguimos tejiendo de acá para acá otros 5.5 centímetros igual que este lado. Cuando tengamos entonces las medidas indicadas de tejido que son 5.5 centímetros, vamos a parar la pulsera, vamos a parar la pulsera y vamos a cortar entonces los excesos. Cortamos el hilo azul y el rojo, no muy a ras, y el hilo amarillo con el que hicimos el tejido. Ahora lo que hacemos es con el encendedor con la parte azul, quemamos y vamos a fundir como por debajo de la pulsera para que no se vea como el remate. Y lo mismo hacemos con el color amarillo, así queda. Sacamos la pulsera y también vamos a hacer lo mismo en el principio que no habíamos rematado. Y ahorita lo que vamos a hacer es que a unos 8 centímetros o 7, 7 o 8 centímetros vamos a hacer el nudo. Hacemos un nudo franciscano doble vuelta, apretamos y allí queda nuestro nudo. Lo mismo hacemos del otro lado, cortamos y quemamos. Y fundimos al nudo. Ahora lo que hacemos es que vamos a juntar los hilos y vamos a hacer un nudo cuadrado correízo. Tomamos un hilo amarillo más o menos de 15 centímetros, lo llevamos hacia la mitad y hacemos el mismo tejido, hacemos la P, el otro hilo de la izquierda lo pasamos por debajo y lo sacamos por esta orejita y apretamos. Ahora hacemos el 4 de este lado, este por encima, por debajo y lo sacamos por la orejita y apretamos. Y ahora vamos a hacer otros 3 nudos para terminar el nudo corredizo. Cortamos los excesos y quemamos. Y verificamos de que quede corredizo, efectivamente. Y ese es entonces como quedan estas preciosas pulseras tricolor para apoyar la selección Colombia en la Copa América o para regalar en un detalle especial con los colores que tú prefieras. Si te gustó, regálame un like, comparte este video con tus amigos, por la parte de aquí te voy a dejar más videos de pulseras de hilo súper fáciles de hacer y para que me sigas en Menta Coqueta. Nos vemos entonces en otra oportunidad y muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!